A todos. Me permito presentar aquí a los integrantes que vamos a estar llevando esta licitación. Soy servidor, ingeniero Ricardo Ortiz Estrada, director del Centro de 70 de Maulipas. Bienvenidos. El ingeniero Arturo Rueda Terán, que es el coordinador de la Subdirección de Obras. El ingeniero Oscar Rosete, que es el presidente general de Conservación de Carreteras. El licenciado Manuel Méndez, que está representado en la Unidad de Asuntos Jurídicos. Y el contador público Julio César Ramírez Ramírez, que nos hace el favor de acompañarnos aquí de la Cámara Mexicana de Industria Construcción. Bueno, pues, esta licitación número IO009000012-E9-2019. Trabajos de Conservación Routinaria 2019, en 136.90 kilómetros equivalentes de la red secundaria, kilómetro 2 más 400 al kilómetro, 134 más 3 ceros, tramo, límite San Luis Potosí, Tamaulipas. Ciudad Victoria, carretera Tula, Ciudad Victoria, en el estado de Tamaulipas. Las empresas, Ingeniería de Mantenimiento y Construcción de Vías Terrestres SADCV. Carguajos, construcciones, pláticos y señales. Procedemos a abrir las propuestas que suceden en el estado de la Cámara Mexicana. Vamos a recibir la propuesta de Ingeniería, Mantenimiento y Construcción de Vías Terrestres SADCV. Manifestación de Conocer del Sitio de los Trabajos. Materiales y equipos de instalación permanente no aplican. Descripción de la planeación integral. Relación y currícula de los profesionales técnicos. Relación de contratos similares. Manifestación que no va a subcontratar. Declaraciones fiscales. Relación de la maquinaria y equipo. Documento número 9, que ya no aplica. Relación más detallada del equipo para el control de calidad de la obra. Manifestación que no se va a asociar. Relación de banco de materiales. Carta proposición. Catálogo de conceptos. Análisis de los precios unitarios. Listado de insumos. Análisis de factores de salario real. Corso horario de la maquinaria y equipo. Análisis del cálculo de indirectos. Del financiamiento. Y de la utilidad. Costos básicos de los materiales. Programa de ejecución general de los trabajos. Programa de la mano de obra. Programa de la maquinaria y equipo. Programa de los materiales. Y el programa del personal técnico administrativo y de servicios. Los trabajos por ejecutar. Los trabajos por ejecutar. Especificaciones particulares. Modelo de contrato. Encuesta de transparencia. Documento número 20 de la OCD. Y el escrito donde manifiesta la empresa. Los documentos que considera el carácter confidencial. Manifestación donde el instante dice que es de nacionalidad mexicana. Que no se encuentran los puestos del artículo 51 y 78 de la ley de obras públicas. Manifestación que no se encuentran los puestos del artículo 31 y 59 de la ley de obras públicas. Carta de integridad. Domicilio para recibir todo tipo de notificaciones. Y acreditación de la personalidad. La empresa de ingeniería, mantenimiento y construcción de vías terrestres. Presenta una propuesta de 7 millones 762 mil 6 pesos con 18 centavos. 7 millones 762 mil 6 pesos con 18 centavos. Antes del impuesto de la ley de obras públicas. Vamos a pedir a los participantes que entre ustedes elijan una persona para que nos sigan a firmar las propuestas. Para que nos sigan a firmar las propuestas de la ley de obras públicas. Sino de la ley de obras públicas. Los participantes con 18 de las operaciones. Más que la ley de obras públicas. Las propuestas a firme de obras públicas. Impeñate la ley de obras públicas. Los ayuntos para recuperar las propuestas. Los saibónicos que no se encuentran las propuestas. Gracias. Vamos a revisar la propuesta de la empresa, Caguas Construcciones Especiales C. Manifestación de ver, conocer el sitio de los trabajos, documento número 2 no aplica, descripción del procedimiento constructivo, relación de los profesionales técnicos, relación de contratos similares, manifiesta que no va a su contratar, estados financieros, relación de la maquinaria de equipo, documento número 9, la historia no aplica para esta licitación, control de calidad de la obra, laboratorio, manilleza que no se va a asociar, relación de bancos de material, carta por posición, catálogo de conceptos, análisis de los precios humanitarios, listado de insumos, cálculo de factores de salario real, análisis de los costos horarios de la maquinaria de equipo, análisis del cálculo de indirectos de financiamiento y la utilidad, análisis de los costos básicos de los materiales, programa de institución general de los trabajos, programas de la mano de obra, programa de la maquinaria de equipo, programa de los materiales, y programa de personas técnicas, administrativas, las bases de licitación, las bases de licitación, los trabajos por ejecutar, las especificaciones particulares, modelos de contrato, encuesta de transparencia, formato 20 de la OCD, y el escrito donde manifiesta la empresa, que es de carácter, consideran los documentos de carácter confidencial, manifestación que no se encuentra en los puestos del artículo 51 de las leidoras públicas, carta de integridad, domicilio para el cito de notificaciones, y acreditación de la personalidad de la empresa. ¿Completo? La empresa Caguas Construcciones S.A.D.C.B. presenta una oferta de 7 millones 887 mil 812 pesos con 46 centavos, 7 millones 887 mil 812 pesos con 46 centavos, antes del encuesto al valor agregado. Vamos a realizar la propuesta de la empresa Tráfico y Señales S.A.D.C. Manifestación de conocer el sitio de los trabajos, documento número 2 no aplica, descripción de la planeación integral, relación a los profesionales técnicos, relación de contratos similares, con inquieta que no va a subcontratar, declaraciones fiscales, relación a la maquinaria de equipo, documento número 9, control de calidad de la obra, laboratorio, banco de material, cartas proposición, catálogo de conceptos, análisis de los precios unitarios, listado de insumos, cálculo de factores de salario real, corso horario de la maquinaria de equipo, análisis del cálculo de indirectos, del financiamiento y la utilidad, análisis de los costos básicos de los materiales, programas de distribución general de los trabajos, programas de la mano de obra, programas de la maquinaria, programas de los materiales, y de personal técnico administrativo y de servicios, las bases de licitación, los trabajos por ejecutar, especificaciones particulares, y el modelo de contrato, la encuesta de transparencia, formato 20 de la OCD, y la manifestación, donde la empresa considera, los documentos de carácter confidencial. Manifestación que es distante de nacionalidad mexicana, en los encuentros en los supuestos del artículo 51 y 78, en los encuentros en los supuestos del artículo 31 y 51, carta de integridad, 25 de la OCDE, y recibir todo tipo de notificaciones, y acreditación de la personalidad. ¿Usted está ahí? Sí. Bueno. La empresa Tráfico y Señales SACB, presenta una oferta de 7 millones, 949 mil, 714 pesos con 89 centavos, 7 millones 949 mil, 714 pesos con 89 centavos, antes del impuesto en lo delgado. Gracias. 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 Afecto de llegar constancia de la documentación entregada por los sitios antes y revisada de manera cuantitativa por parte de la convocante. Se elabora una relación detallada misma que se las entrega a cada uno de los participantes. Se aceptan las proposiciones para su posterior evaluación y análisis cualitativo a fin de determinada resolución económica. Las condiciones técnicas y legales requeridas por la convocante de los siguientes visitantes. Ingeniería, mantenimiento y construcción de vías terrestres de SASB, con un importe sin nivel de 7.762.006 pesos con 18 centavos. Caguaro, construcción de SASB, con un importe sin nivel de 7.887.812 pesos con 46 centavos. El tráfico de señales de SASB, con un importe sin nivel de 7.949.714 pesos con 89 centavos. En este acto se hace constar que no se recibieron propuestas vía electrónica, y efectuó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de necesitar el contenido de las disposiciones recibidas, que determina que el fallo de la presente licitación se emitirá el día 25 de enero del presente año, y se notificará por escrito a cada uno de los visitantes. Además de que se ponga disposición de manera electrónica a través del sistema Compranet, y se fijará un ejemplar de descarta para consulta en el domicilio de la Convocate del día 21 de enero al día 25 de enero del año 2019. Gracias. 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 Gracias.